Le doy gracias al Señor por la vida y la salud, porque me ha dado el pan y el agua, porque me ha dado la bendición de estar aquí en su casa de oración, y porque me ha permitido ser parte del local Nueva Jerusalén, porque cada día más en el local puedo aprender de su palabra, y le quiero cantar una alabanza al Señor. Parece claro que todo es más fácil contigo, tú eres Dios, Dios, que fuera de mí, si yo no te tuviera aquí, para confrontar la vida cada día, y así poder existir. No quiero ni pensar en la vida de falsedad, porque contigo todo va muy bien. No quiero ni pensar que fuera de mí, si mi oración no fuera para ti. Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín, no pa' que jardín, sino un jardín, un jardín de rosas. Mi situación no era fácil, Pero clamé y llegaste a mí Como el color de rosa es la preciosa sangre Que corrió en el calvario de su cuerpo Para darnos la solución No quiero ni pensar en la vida de falsedad Porque contigo todo va muy bien No quiero ni pensar que fuera de mí Si mi oración no fuera para ti Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín No cualquier jardín, sino un jardín Un jardín de rosas Un jardín de rosas Mi corazón Mi oración es para ti No quiero ni pensar en la vida de falsedad Porque contigo todo va muy bien No quiero ni pensar que fuera de mí Si mi oración no fuera para ti Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín No cualquier jardín, sino un jardín Un jardín de rosas Un jardín de rosas Para Dios sea la honra y la gloria Y para mí solamente su misericordia